ah ahí está me lo echáme lo lleno por favor gracias a sol y no estoy siempre a tope que tal como va el día mucho culo no tu culo no culo grande tú no no que tenga culo grande que tenga mucho culo mucho mucho trabajo no culo no trabajo es hoy cuando lo tú no entiende nada madre mía si está guapa que lleva encima en claro para en publicidad que le hacemos yo llevo pasión le como tenga mano lo que hace con la vuelta venga tan loco compañero vamos a comprar pocas de comida y bebida porque la jornada se puede hacer larga se puede hacer muy larga y no tenemos alimentos porque ahí está policía porque pone por qué pone flecha izquierda para allá adelante en china no hacemos igual moleto moleto de la policía coluto que sois unos colectos cole 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 que no milan o que está en el ojo tengo que ir al médico hacer el telambólico porque si no cojo papel telambólico nunca se a ver como como justificó que no diferente al ojo a de verde y azul y la gastronomía aquí vale 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 como por aquí a la por aquí si si huy va por aquí aquí está la tienda si de apos palco aquí palco aquí dentro no viene nadie pegadito y no molesta si alguien quiere pasar vamos a ver el guay este contenedor aquí que hace antes no estaba eh antes aquí no estaba vamos a preguntar ah que hay cámaras hay cámaras cámaras de vigilancia hola yo antes tenía un negocio por allí pero bueno en la tulbio bueno día apu no te apu hola hola con el tema de la cámara como se fijan de que paguemos eh con la cámara vamos a ver vamos a coger un poquito de agua 10 botellitas para tener en el coche no otra 10 más porque así si viene el cliente ofrecemos agua porque ahora con los del con los del uveli y los del cabify y todo eso hay que mejorar hay que mejorar con los carlos demás para tener en el coche difícil balita energética si balita energética compramos 20 también para tener en el coche que hay que competir contra el covify y buhubel y todo eso mmmm mmmm cervecita no quiero no es cuesta cerveza madre mía mmmm vino no tampoco quiero dominólo no sé que no porque después tengo dientes sucios y no quiero ese zumito tiene buena pinta y bueno yogur me encanta el yogur pero claro en coche no puedo tener esta salsa creo que me dijo si me dijo me dijo Paco que picaba no la que hago tengo lejía en casa creo que si si creo que tengo lejía en casa vamos a ver que tenemos por aquí cigalo no 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 la hotelía no sé si comprar venga va compramos una de la hotelía bueno 5 de la hotelía a ver si tenemos suerte vale no queremos más no queremos nada más nada más a ver si tenemos suerte la hotelía vamos a pagar porque como tienen cámara vigilancia confirmamos y pagamos con dinero tenemos dinero 45 dólares dejamos ahí voy a decirle la cámara oye cámara cámara te veo eh te veo cámara has visto que he dejado dinero 45 dólares ahí quédate con la vuelta vale no me diga ahora no me diga uy que me pongo nervioso que no me cobro que no cobro que no pago venga hombre venga hombre eso dice tú también te digo como la me lo va a dar en coche la leo parda eh porque no está por aquí para quejar no pero está todo vigilado ¿dónde están las cámaras? dicen que tienen cámaras seguro que no tienen seguro que es ventila a la posición bueno da igual que no se le ganó que no lo va el mal vamos allá tenemos cintulón ay Dios mío que bonito estar al taxi eh como se nota que le dimos una limpieza profunda si, si, si tengo que meter gente de trabajo a trabajar para así metelo ahí en el labio va a hacerle un negocio a los pelos de momento podremos pagar poco pelo esto es cuando le meto presión menuda o malela eh menuda malela vale ostia que quería no tengo ni idea aquí lava el coche pero ahora creo que no quiero la lava del coche hombre luego si no podía probar si no hay persona trabajando un momento un momento pobre sé pobre vicio u alР uwe a vicio si si a ver vamos a pasar vamos a pasar como que no que es la cosa como está así la 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 cliente no hay por aquí debe ser muy temprano aún A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos sacando un poquito más. Como veo ciudadano, voy a coger este cono. Vamos a ponerlo bien. Uy, como huele a vicio. A ver. Sí. Me da mucho vicio. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que nadie nos vea. Que nadie nos vea. Como nos vean aquí, vamos a pensar mal ya. Van a pensar más. Cole, cole. Hay gente. Mucha gente aquí. Vale, cliente. Ya lo voy a buscar aquí. Había cliento aquí, claro. Sí, sí, cliente. Sí, claro. Bueno, creo que disimulo un buco leto. Pero cuánto vicio hay ahí, eh. Un día quiero ir a pasear por ahí. Pero tengo que irle incógnito. Vestirme diferente. Porque, uh. Mucho vicio. Me apetecía hacer algo. Ya que estamos pronto en la ciudad. Poco tiempo. Vamos a ir a tatuaje. Vamos a ver. Vamos, pues, ahí va. Menudo lifting. Vamos a ver. Abrimos GPS. El tatuaje más cercano. Había uno al lado del teatro o del cine que me gustaba mucho a mí. Mete, turbo. Mete, turbo. Vamos. Vamos. Uy, por aquí no es la... No viene el coche. Uf. Madre mía. Esto cuando vaya a pasar el ITV no me pasa, eh. Contaminación. Tengo que cambiar el coche. Creo que voy a comprar coches potentes, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que nos vamos. No me fastidies. No me fastidies. No me fastidies. Me cago en la leche. Ah. Creo que me multaron. Uh, la da. Me ha salido calo, eh. Me ha salido muy calo el viaje. Joder, no. ¿Cómo es que hay que gastar dinero? Trabajar no. Ni un cliente. Pero... Oye. Ole, te llevo a algún lado. No camines, hombre. Te vas a romper la pierna. Vente, hombre, que te llevo. Te llevo al sitio. ¿Dónde hay que ir? No quiero caminar, hombre. Vas a sudar mucho. Vas a oler mal. Puerco. Vas a oler mal, Puerco. Puerco, ¿sabes lo que hacemos en nuestro país? No comemos, Puerco. Oink, oink. Oink, oink. Sí, claro. Vamos allá. Haciendo un tatuaje. Me cago la leche. Vamos, que es tan verde. Voy a oler al ojo. Igual no hay que ver. Vamos a pasarlo. Creo que la polo aquí. No, es la más saliva. Es de mí. No más que viene poco cocha. Hola, de noche, malo. De noche al turno, de noche es horrible, ¿eh? Poco trabajo. Tengo que mejorar el trabajo y ganar mal dinero, porque si no... Es cosa complicada. Mira, aquí está lo del tatuaje. Hola. Te llevo, guapa. Vale, vale, vale. No problemo. Estúpida. Te lo tienes bien creído. Sí, sí. Fija que habla por teléfono. Tú viste lo creído que está esa mujer, ¿verdad? Está que leo no... Está que leo muy... 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 Por favor. Hola, buena tarde. ¿Cómo tú estás? Lalo. Que leo un tatuaje. A ver, voy a ver esto. Hmm. Este está bien. Que leo algo como... Uy, este oriental es Lagón Lujo. Uy, Lagón Lujo está muy chulo, ¿eh? Aunque yo creía algo... Mira. Me gustaría en el abdomen que pusiera el diamante negro, porque soy el diamante negro. Vamos a ver si lo tiene. Uy, esto no. Esto que tiene. Ah, tiene ahí un poquito. Ah, en el pelo. Ajá, qué bueno. Uy, este no... Haciendo un tatuaje así nada me ha llegado a la ciudad. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Seguramente no tatuaremos muchísimo. Vale. Esto no. Esto es aquí, ¿no? Vamos a ver por aquí. Diamond Black. Diamond... Bueno, sí, pone Black. No, queda lo que sí. Sí, Diamond Black. O Black. Bueno, vamos a hacer que es Diamond Black. Así me gusta con diamante. ¿500 euros? Mole mío. Oh, Dios mío. Sí, bonito ha sido ahí. Y ha llevado trabajo. Pero... Uf. A ver, por favor. Antes de marcharme y de cularme, quiero verlo, por favor. Tiene un espejo. Aquí atrás, donde pone no entre. Ah, no, aquí tiene los papeles. Perdón, perdón, perdón. Eh, sí. Bueno, me voy a quitar la camiseta, a ver. Bueno. ¡Wow! ¡Qué chulelía! Se nota que está bien hecho. Ahora, el problema es que no puedo engordar, ¿eh? Pero... Pero sí. Esto... Este traje es por todo lo que viví hasta ahora. El diamante negro. No quiero volver a esa vida, pero... Sí que volver, se vuelve. A la vez la dejé atrás que me callaron, claro. como siempre gastando mucho dinero y ganando poco normal que luego me meta la mala vida así que siempre hago igual tanto es legal ahí negocio legal y que y nada me meto el dinero que me queda en el banco porque si no lo gato todo si es que si tengo no tengo dinero encima los gatos no sé si puedo hacer por aquí pago de este banco pago de multa qué pasa porque soy negro vamos a ver haciendo la ley madre mía 100 dólares tengo que pagar por ir depacito por allí qué silencio estos bancos vamos a ver cuánto dinero lo tengo ley 1000 encima vamos a dejarlo en el banco vamos allá y depositamos 3.000 no deja depositamos más 250 más porque si no lo podemos perder todo ya bastante dinero los bancos donde está me dejando 50 más no quiero ir tanto no va a ser que me lo ven en esta ciudad se ve muy tranquila pero no quiero saber tenemos en el bolsillo 200 dólares no de bolsillo no de bolsillo poco pareses pero en una vida anterior una sí por la noche que apenas trabaja gente están en las oficinas vacías funciona caja de los pelos no hay personal no veo mucha cámara la veo una y arriba esto se hace helado pero seguro que podría la un pelo no quería no 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 vamos meta a la ley a la ley bueno hombre si no no es lo le bueno no hagas eso hay una escalera que van para arriba van con lo que al iva tienen llave veo otra escalera por allí huy va a ver a ver a ver a ver a ver a ver uy ahí abajo creo que esto tiene el dinero eh por aquí otro cajero vale 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 no queremos montar líos pero pero si estamos mal dinero vamos a encontrar soluciones vale guapa te cae bien la boina yo no me iba a comprar boina pero al final no compré ah salud ahí tiene colon a bilu ay que ay Dios mío otra vez otra vez señores no se acerquen a esa mujer tiene colon a bilu tiene colon a bilu mascalilla ay no traje mascalilla Dios mío ay Dios mío tiene colon a bilu señora cuidado cuidado no se acerquen a esa señora que tiene colon a bilu ya si no huele bien esa si chica vale si coges colon a bilu ya verás llamo a policía eh todo el mundo contaminado madre mía madre mía vamos 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 a un local ay por Dios que pita tu que pita tu hombre pedirle perdón coca que 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 he llamado que he llamado que te le viento eh que te le viento me cago de la leche que te le viento la puerta que no me sigue el hombre hola lo que no entienda de esta ciudad como hay paseos de estrellas y no tienes la mía yo yo si que soy una estrellas pero no lo saben tiro freno a mano burro el humo tengo que cuidar los coches si no no me van a durar quería comprar coche vamos a ver que coche comprar vamos a ver que coche comprar ¿dónde está vamos está aquí vamos a ver vamos a ver que coche comprar me gustaría comprar coche me gustaría tener coche de de película taxi driver así un poco tuning y joder que cola que cola más que esto pero solo tendría uno para mí después el letra personal que trabaje con este te cagan dinero si hacen dinero yo les compro coche y les compro o les doy buena comisión de trabajo todo no se ve vamos allá ahí estamos joder es como me gusta toque olive no hay gente trabajando no puedo comprar coche pero a ver si puedo verlo a ver si puedo verlo y puedo ver aquí el catálogo aunque no pueda comprar este no me gusta este es muy básico este es más deportivo pero muy pequeñito para la taxi lo comparto este ya empezamos a hablar mi idioma este ya me va elegante lo va a ser muy calo pero bueno vamos a ver que coche comprar cuando tengamos dinero que este elegante es muy chulo esto parece plastilina digo macelati uy este me gustan hay cuatro plazas cuatro puertas uy este dos puertas este es trabajante este es trabajante como yo este puede quedar muy chulo puede estar muy bien o este hola que chulo este como jefe de taxi está bien muy llamativo a lo mejor vamos a ver uy moto también que tenía moto bueno quiero todo esta no chopper no porque bicicleta no tampoco así así hago java y abusa así China esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto sí esto sí así que cola que cola esto puedo poner la taxista de una persona que cole menos bueno no mejor no está está chula mira cuál es la China o si su esta es la que va a ser la que cumple una chica una chica también está chula pero la dominicana que lo ha hecho mira otra chica claro hay que apoyar el chico local vale a ver de momento yo creo que la primera moto que cumple va a ser la chica un chico 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 muy culoso que chico que chico me gusta también como se ve el chino llegando a la oficina así que bonito y no es calo de hecho se llama chino luz este hay chino normal hay chino normal hay chino luz la clave la clave y meterle tuning y ponerle la empresa ahí este está chulo también pero no queremos queremos cosas chulas y que se puedan tunear que se puedan tunear mucho yo quiero chulear mucho y chalcalela me gusta mucho todo me gustan los muscles los muscles me gustan los muscles me gustan los muscles también esto bueno los muscles me gustan mucho como suenan estos voy a llevar la pieza de los taxi o floa también quiero un coche de cada modelo bueno o sea muchos coches que no vaya bien el negocio este no me gusta tanto esto que le hicieron aquí ya no convenzo esto que no lo puedo ni ver pero bueno que no entro que grande esto ahí me pierdo yo coche mucho gusto oye este para ir al monte a dar vuelta si te gusta este también culo sedán este no me gusta este empieza a ser elegante este prefiero al chino también pero bueno prefiero a los muscles este también para cargar bueno este puede andar bien también pero no oye este parece un un oloyle un oloyce no me gusta elegante chino elegante siempre además de ayamón se llama elegante y tuneado mucho tuning que sea como un toqueo en lift toqueo lift sport uy aquí calo este va a ser calo si si esto ya son calo con el ocablio sports claro hasta cuando el negocio vaya muy bien porque ahora no podemos permitirlo ni de ploma ni vendiendo todo el negocio vaya chula el día uy este para el lifting uy este para el lifting uff con tuning colole holo vale mía cuántos coches hay aquí en tallel eh en tallel el coche es mecánico venta como se llama concesionario holo decalela imaginais que este tuneado con la empresa de ecstasis madre mía este no me gusta uff que fulia que bonito a ver este es un tono bonito pero es excesivamente calor es con lo anterior me gustaba muy bonito muy bonito muy bonito este es feo este está bien este ya lo vi antes ah pelote de v12 a ver este está bien uff como suena lo taxi podía ser así hay que cambiar taxi hay que cambiar taxi este también está chulo uff hay que cambiar taxi y todo chulelía sport classic este me gusta uff este me gusta para faldar para llegar a la oficina tenemos que hacer mucho dinero a la oficina hola imagina al chino con esto puede ser mortal 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 de chulelía cuántos coches por favor que lo tomo quiero que trabajar mucho y no puedo pagar ni la mitad va a ser difícil comprar coches hay que ser legales hay que ser legales mi cago la leche uff chulelía de coche leto uff uff como suena este uy este uy este uy este uy este vale mía no se cual comprar como si pudiera elegir si no tengo un dinero ni vendiendo empresa vale vale vamos de aquí porque no ay dios mio vamos a tener que hacer mucho dinero uy que es lo que tengo que ir casco te lo dejo aquí vale compañero si aquí ha dado de la plantita vale nada estoy hablando solo con la cámara porque no hay nadie seguro que ya hay no hola vamos a tener que hacer